Una falla en la subestación Osorno afectó el suministro de energía eléctrica en toda la provincia. La información fue entregada por Lorena Mora, gerente de Asuntos Corporativos de SAESA, quien detalló que la falta de energía se registró a las 9 de la mañana con 34 minutos en las instalaciones de alta tensión de la subestación Osorno, origen de los alimentadores que abastecen de electricidad a toda la zona. Fue una falla que se produjo en la subestación Osorno, que es la subestación desde donde salen los alimentadores que abastecen a toda la provincia. De tal manera que, dado que la falla fue ahí, registramos un corte de energía eléctrica en la ciudad Osorno y también en el resto de las ciudades de la provincia. Es un corte que se registró pasada a las 9 y media de la mañana y que duró 14 minutos. A partir de que se originó, comenzamos a revisar las instalaciones, los tableros, las conexiones para determinar el lugar de origen. Inmediatamente el equipo de contingencia se fue hasta la subestación y logró iniciar la reposición del servicio. Esto es una emergencia energética de la cual se da cuenta la autoridad. La ejecutiva agregó que personal técnico se trasladó de inmediato hasta el lugar para coordinar las acciones de reposición del servicio, lo que se logró en su totalidad a las 9 de la mañana con 50 minutos, es decir, 17 minutos más tarde. Sabemos qué se produjo en la subestación Osorno, pero no tenemos todavía clara la causa. Puede haber sido un equipo que falló, una reconexión que ocurrió o alguna otra causa. No sabemos qué la provocó ni cuál fue específicamente el equipo que pudo haberla registrado. Las causas de este evento energético son investigadas por la compañía y sus antecedentes serán entregados a la autoridad fiscalizadora, según lo señaló la personera.